Recorrieron toda la tercera calle Poniente y finalizaron en el Parque Libertad. Cerca de 25 organizaciones de la sociedad civil realizaron una marcha para mostrar su descontento con las decisiones gubernamentales, entre las cuales destacaron las detenciones realizadas durante el régimen de excepción. Que escucha a las víctimas, que permita que las familias entreguen las notas de descargo de sus delitos. Porque necesitamos que resuelva esos casos rápidos, porque hay gente que tiene seis meses de estar capturada desde el inicio del régimen y no se sabe nada de ellos y son inocentes. Las pancartas con mensajes alusivos, los megáfonos y las camisas fueron las principales herramientas que los participantes utilizaron para expresar lo que piensan. Otro de los reclamos de los manifestantes fue por lo que llaman presos políticos y la implementación de la ley Bitcoin. Nosotros estamos exigiendo la libertad de las presas y presos políticos, de esos casos políticos que actualmente existen en el país y el respeto de los derechos humanos. Aquí todo está más caro, aquí la situación política es grave, como también los jóvenes no encuentran oportunidades de empleo, los jóvenes prefieren migrar. A la marcha también asistieron diputados opositores y ex dirigentes políticos. No estamos de acuerdo con este gobierno de Bukele. Este gobierno, en lugar de proteger a la ciudadanía, lo que está haciendo es castigar a la sociedad metiéndole miedo. Salzar la voz en contra de la dictadura, en contra del autoritarismo, en contra de la violación a derechos humanos, aquellos derechos como la libertad de expresión, la libertad del ejercicio de prensa. El recorrido implicó el cierre de tránsito en algunas arterias, sobre todo para los que venían desde la Alameda Juan Pablo II. Esta situación provocó momentos tensos entre los conductores que buscaban transitar por la zona y el paso les era impedido. Para Teleprensa, Canal 33, Andrés Sandoval.